Con solo verte, con eso estoy muy contento Con solo verte, se acaba mi sufrimiento Dime morena, siente lo que yo siento Dímelo pronto, tú conmigo eres feliz Si corresponde, al cariño que te tengo No más me deja, la cosecha levantar Te lo aseguro, que con el tiempo tendremos A un heredero, que no venga a consolar No te arrepientas Ni le hagas caso a la gente No te arrepientas Que tú me quieres a mí Aunque te diga Que soy borracho y perdido Soy hombrecito Y a la cita iré por ti